En el centro de la organización, a la gente, 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 a la gente. Eso es lo que no es eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos! Vamos abajo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto? Nos has atendido a vos Una vez oyó y estaba Nos conocíamos directamente Nos matíamos con nos Llegó tu nombre y dijo Jara, lo conozco Mucho lo conoce ¿Listo? ¡Gracias! ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué robaron? Lo malo de esta carrera de entrenamiento es que te quedas muy lejos de la casa Es una cagada Queda totalmente desfasado Marrabite Denise Muñoz ¡Vamos Patu! 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 ¡Suscríbete al canal!